Milanesas de pollo Necesitamos milanesas de pollo corte delgado y lo primero que tenemos que hacer es quitarle el exceso de humedad. Vamos a pasar nuestra milanesa por harina de los dos lados. Bueno, aquí tenemos ya nuestra pechuga completamente sequecita, lista para rellenarla. Vamos a rellenar de jamón, puede ser jamón del que usted quiera. Le voy a poner queso panela, le voy a poner queso manchego. También se le puede poner queso amarillo, solamente que a mí no me gusta. Entonces aquí tenemos unos palitos porque vamos a hacer como una especie de costalito que después vamos a barnizar con huevo para pasar a empanizar. Es muy importante que le vayamos dando forma de acuerdo a nuestra pechuga. Traten de utilizar pechugas que estén completas, que no tengan tantos cortes porque eso pues nos dificulta, no se tiene que salir absolutamente nada de nuestro relleno. Hay que tener mucho cuidado con eso para que el resultado sea excelente. Aquí tenemos ya nuestro costalito. Nuestro huevo ya está completamente salpimentado para darle sabor. Vamos a barnizarlo para hacer una especie de pegamento. Un tip muy importante, busquen un empanizador que no se queme tan rápido porque esto tiene que durar un ratito. Fuego lento. Entonces a mí me funciona muy bien el de Kellogg's. Pusimos bastante aceite en este sartén. Si usted tiene una freidora es momento de utilizarla. Si usted va a hacer muchas en un sartén grande o en una freidora con aceite del que se puede reutilizar. Mire, con mucho cuidado le vamos a dar la vuelta. Oiga, mire, aquí tenemos ya nuestra pechuga rellena, nuestro costalito. Es muy importante que le quite los palitos porque si alguien que se la va a comer no es usted, puede tener un accidente. Ya está lista. Ya le absorbimos toda la grasa. La voy a partir para que usted vea. Vea usted qué bonita y qué deliciosa. Muchas gracias si llegaron hasta aquí en mi video. Por favor, coméntenme si ustedes las realizan. Es muy fácil de hacer y quedan de lujo. Gracias. Gracias.